Yo tengo un niño de 13 años que ha vivido la mayor parte de su vida dentro de este negocio. Yo llevo 7 años, 13 menos 7, a los 6 años fue que él comenzamos el negocio cuando tenía 6 años. Tiene 13 años y su autoestima está en el cielo. Los otros días me dijo, papi, quiero hablar contigo. Me dijo, ¿qué te pasa, papito? Me dice, me quiero hacer millonario como tú. Y me dice, él me dice, he creado un invento que sé que me puedo hacer millonario. Entonces el invento es que los niños que juegan mucha maquinita, mucho Nintendo, ¿sabes lo que es el Nintendo? Los juegos electrónicos. Él dice que este deo sufre mucho cuando aprieta mucho el botón. Y él creó un protector para el deo. Con una cinta. Y me dice, papi, quiero que tú me ayudes a patentizar esto. Dime con quién hay que hablar. Y en cuánto lo puedo vender. Ahí tú tienes un niño de 13 años con el sueño, con la autoestima y con la visión de que él tiene el potencial de crear y de producir porque el sistema lo pone a pensar de esa manera. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y yo no le robé el sueño, jóvenes. Yo le dije, el primer paso es ver cuánto te sale el costo operacional de cada cosita de esas. Y el segundo paso va a ser buscar los amiguitos tuyos y vendérselo a ellos primero. Y de acuerdo a la reacción, entonces entramos al tercer paso, que es producirlos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Ahora, si yo no estuviera en este negocio, yo le hubiera matado el sueño a un niño de 13 años. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando ponemos a soñar temprano? Nuestros padres, sin dándese de cuenta, nos matan el sueño. Y por eso cuando llegamos a esta edad adulta que tenemos hoy en día, y entramos a este negocio, tenemos la autoestima en el piso, porque no han pisoteado la autoestima, no han matado el sueño. Por eso es que te tienes que asociar lo suficiente para que tu mente caiga donde tiene que caer, para que tu mente se programe de la forma correcta. ¡Suscríbete al canal!